En esta presentación, echaremos un vistazo a un esquema básico para un estado de flujos de efectivo. Para ello, primero queremos dar una idea de cómo se generará el estado de flujos de efectivo, para que podamos pensar en estos componentes del estado de flujos de efectivo y de dónde provienen. Por lo general, tendremos una hoja de trabajo como esta que usaremos para generar el estado de flujos de efectivo. Ese estado de flujos de efectivo tiene tres componentes principales, actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiación. Nuestro objetivo aquí va a ser completar estos tres componentes. Y por lo general usaremos una hoja de trabajo como esta a la izquierda. La hoja de trabajo es básicamente una hoja de balance comparativa que tenemos aquí, y que hemos reformateado de un formato de tipo de balance de prueba a solo un formato de tipo de balance de prueba, un formato de tipo débito y crédito, para que puedan ver que tenemos nuestras cuentas de balance, y estamos en equilibrio haciendo que los débitos sean positivos y los créditos sean negativos, o débitos menos los créditos que sean iguales a cero, dado que es una indicación de que este periodo, el periodo actual en el que estamos trabajando, está en equilibrio con el periodo anterior, lo mismo. Por lo tanto, tenemos dos puntos en el tiempo para dos puntos del balance, el año o periodo anterior, el año anterior, en este caso, y el año en curso. Y luego tomamos la diferencia entre estas dos columnas. Y si tenemos algo que está en equilibrio aquí, los débitos menos los créditos son iguales a cero, algo que está en equilibrio aquí, los débitos menos los créditos son iguales a cero. Y luego tomamos la diferencia de cada elemento de línea, en estas columnas y sumamos esas diferencias, también debe sumar cero. Entonces, en esencia, lo que vamos a hacer para crear el estado de flujos de efectivo es encontrar un hogar para todas estas diferencias, y eso nos dará un flujo de efectivo, un concepto del estado de flujo de efectivo. Entraremos en más detalles sobre cómo hacerlo cuando creemos el estado de flujo de efectivo, pero a medida que veamos el esquema, tenlo en cuenta. Así que aquí va a estar el esquema básico para el estado de flujos de efectivo. Vamos a tener las actividades operativas. Eso va a incluir una lista de entradas y salidas de las actividades operativas. Y luego vamos a tener el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas. Ahora, esta lista de entradas y salidas para la actividad operativa será la lista más extensa, porque las actividades operativas están en relación con, se puede pensar en ello como similar al estado de resultados para una base de devengo. Lo que estamos tratando de hacer es llegar al efectivo neto proporcionado por las actividades operativas, que es una especie de ingreso neto en base a efectivo. Eso significa que la mayoría de las actividades que hacemos van a estar aquí, porque eso es normalmente lo que son los informes en términos de actividad. Eso es lo que hace la cuenta de resultados. Informa de la actividad, a diferencia del balance, que informa de dónde estamos en un momento determinado. Luego tenemos las otras actividades de inversión. Estos incluirán entradas y salidas. Va a haber menos participación en las actividades de inversión. Y, por supuesto, eso incluirá inversiones como si invirtiéramos en acciones y bonos o algo así, pero también incluyen inversiones en activos como activos fijos, como propiedades, planta y equipo. Así que tenemos que ser conscientes de que en las actividades de inversión, la planta y el equipo de la propiedad estarán allí. Por lo general habrá menos actividad en las actividades de inversión. Luego, por supuesto, en las actividades operativas. Luego tenemos las actividades de financiamiento, y esas van a enumerar las entradas y salidas de las actividades de financiamiento, y esas van a ser cosas que generalmente son sólo para obtener capital en el negocio, o para pagar, devolver capital o pagar a los propietarios. Así que van a ser cosas como préstamos relacionados con préstamos, pedir un préstamo, o conseguir dinero del propietario, ya sea vendiendo acciones de la empresa, emitiendo acciones, o si se trata de una empresa unipersonal o sociedad, el propietario simplemente poniendo dinero en la empresa, o pagando dinero, como deudas, o devolver dinero a los propietarios. Como dividendos o sorteos. Así que esas van a ser las tres categorías que vamos a tener. Y cuando colocamos la información en estas tres categorías, tenemos que pensar en nuestra hoja de trabajo que vimos en la diapositiva anterior y pensar, bien, ¿a dónde va a ir cada una de estas actividades? ¿Cada una de estas áreas va a estar operando, invirtiendo o financiando? Por lo tanto, siempre que pensamos en el estado de flujo de efectivo, siempre queremos pensar en operar, invertir y financiar, y cuáles, en qué áreas se hacen, en qué flujos de efectivo encajamos, y discutiremos un proceso de pensamiento sobre cómo hacerlo. Elaboraremos un estado de flujo de efectivo para ayudarnos a hacerlo. Tenemos el tipo de formato típico cuando armamos un estado de flujo de efectivo de cualquier tipo de estado, mientras que lo subsumamos en la columna interna. Y luego lo haremos. Enumeramos, enumeramos las cuentas en la columna interna y luego damos un subtotal. Por lo tanto, vamos a enumerar la actividad para las actividades operativas, y luego dar el subtotal en la columna exterior. Estamos. Estas dos columnas no van a estar relacionadas con el débito y el crédito. Es un estado financiero. No nos ocupamos de débitos y créditos en el estado financiero, por lo que hay más y menos el estado financiero. Así que estas dos columnas simplemente tratan de esto va a ser una lista de la subcategoría, y este es el resumen de la subcategoría, y eso va a ser todo. Y luego, si tenemos estas columnas exteriores, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas, el efectivo proporcionado por las actividades de inversión y el efectivo proporcionado. En esta presentación, echaremos un vistazo a un esquema del estado de flujos de efectivo. Para entender el esquema del estado de flujos de efectivo, queremos obtener un ejemplo rápido de cómo vamos a formatear el estado de flujos de efectivo. Vamos a tomar algo como esta hoja de trabajo en el lado izquierdo, y vamos a poner esta información en las tres categorías del estado de flujos de efectivo, actividades operativas, actividades de inversión, actividades de financiamiento. Entraremos en más detalles sobre esta hoja de trabajo, pero es una buena idea tener una noción preliminar de este concepto mientras revisamos el esquema del estado de flujos de efectivo. Básicamente, esto va a ser un balance comparativo que hemos vuelto a poner en un formato de débito y crédito que tenemos aquí, y tenemos el período actual y el período anterior. Podemos ver que estamos en equilibrio porque los débitos menos los créditos son iguales a cero para el período actual, los débitos menos los créditos son iguales a cero para el período anterior. Y luego, básicamente, tomamos la diferencia entre cada una de estas partidas, y eso nos da la diferencia para cada partida en el balance general, las cuentas. Y si esta columna de betas y créditos es igual a cero, y esta columna de betas y créditos es igual a cero, entonces la diferencia también será igual a cero. Ahora, lo que vamos a hacer en el estado de flujos de efectivo es realmente tomar cada una de estas categorías, y vamos a encontrarles un hogar. Así que nuestra pregunta siempre va a ser estas categorías aquí, que representan el flujo de caja, y hablaremos más sobre cómo puede ser. ¿Cómo podemos vincular lo que esto significa en términos de flujo de caja? ¿Cómo se relaciona esto con el flujo de caja? Hablaremos más sobre eso. Pero una vez que observamos cada una de estas áreas de flujos de efectivo que no vemos, entonces necesitamos determinar, ¿estas van a ser áreas que van a ir a las actividades operativas, actividades de inversión o actividades de financiamiento? Así que echemos un vistazo a un esquema de un estado de flujo de efectivo, para que podamos ver cómo se verá esto en términos de un formato de estado financiero, vamos a tener actividades operativas que serán la parte superior de nuestro estado de flujos de efectivo. Es algo así como donde estará la mayor parte de la información. Las actividades operativas solo van a tener una lista de entradas y salidas, y luego vamos a tener el efectivo neto proporcionado, o utilizado por las actividades operativas. Tenga en cuenta que tenemos una terminología genérica aquí, porque los términos diferirán si tenemos una entrada, o una salida de efectivo. Ahora, esperemos que en las actividades operativas tengamos una entrada de caja, porque estos van a ser los principales tipos de actividades de la empresa. Así que, por lo general, aquí tendremos una entrada de efectivo, vamos a decir que provista por efectivo, proporcionada por porque, con suerte, el efectivo aumentó. Sin embargo, si hay una salida de efectivo, si hay una disminución en el efectivo durante el periodo de tiempo, lo cual es posible, vamos a usar el término utilizado en el periodo de tiempo. Tenga en cuenta que cuando hacemos una especie de formato genérico, una hoja de trabajo genérica, básicamente vamos a usar la terminología, tanto proporcionada por como utilizada para que podamos formatear nuestra hoja de trabajo. Las actividades operativas es realmente donde debería estar la mayor parte de la información, porque las actividades operativas son similares a un estado de resultados que se ha invertido de una base de devengo o una base de efectivo. Por lo tanto, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas es una especie de ingreso neto en efectivo, porque se trata de un estado de actividad. Se trata de informar de la actividad a lo largo del tiempo. Es similar a la cuenta de resultados y, por lo tanto, esta sección debe ser donde estará la mayor parte de la actividad. Luego vamos a tener actividades de inversión, y vamos a enumerar las entradas y salidas, y luego tendremos NETCAD proporcionado o utilizado por las actividades de inversión, el mismo formato que vamos a tener aquí. Debería haber muchas menos actividades de inversión. Sin embargo, obviamente eso se tratará de invertir, si tuviéramos que invertir como empresa en acciones y bonos, pero también se ocupa de la inversión en activos a largo plazo, como propiedades, planta y equipo que se destinarán a las actividades de inversión. Luego tendremos las actividades de financiamiento, mismo concepto, listando las entradas y salidas de las actividades de financiamiento. Entonces tendremos el efectivo neto proporcionado o utilizado en las actividades de financiamiento. Por lo tanto, nuestro objetivo principal, cuando pensamos en el estado de flujo de efectivo, tenemos preguntas sobre el flujo de efectivo, generalmente es, ¿a cuál de estas categorías va a pertenecer cuando pensamos en un flujo de efectivo, está funcionando? ¿Es invertir? ¿Es financiamiento? Pasaremos por un proceso de pensamiento en una presentación posterior en términos de, ¿cómo podemos determinar mejor si algo está funcionando, inversión o financiamiento? Y tenga en cuenta que el incumplimiento obviamente siempre va a caer operando como nuestro primer tipo de pregunta, ¿está funcionando? Si no está funcionando, ¿entonces está invirtiendo? Y luego está la financiación operativa, que tiene que ver con los flujos de caja relacionados con operaciones similares a las de la cuenta de resultados. Entonces, estaremos hablando de un flujo de caja que se ocupa de algo que sería normal, sería una operación normal, relacionada con los ingresos y gastos, pero el flujo de caja relacionado con ellos, probablemente operando las actividades de inversión van a tratar con las inversiones en acciones y bonos y cosas así, tipos normales de cosas que pensamos como inversiones, pero también tiene que ver con inversiones en activos fijos a largo plazo, como propiedades, plantación, equipos, actividades de financiamiento que tienen que ver con cosas que estamos utilizando para financiar la empresa. Estamos tratando de generar capital, dinero en la empresa que podemos usar para administrar el negocio, o estamos devolviendo capital o dinero para administrar el negocio. Por lo tanto, si estamos pidiendo un préstamo, o si estamos emitiendo acciones, o estamos recibiendo dinero de los inversores, o estamos pagando un préstamo, estamos pagando a los inversores con dividendos o retiros. Una vez que tengamos esta información, puedes notar que el formato normal es similar a cualquier estado financiero. Vamos a agrupar esta información en la columna interior, por lo que se trata de una subcategoría de las actividades operativas. Enumeraremos todas las actividades operativas en la columna interna, y luego las sumaremos en la columna externa. Por lo tanto, estas dos columnas no representan débitos y créditos como cualquier estado financiero. No van a mostrar débitos y créditos porque no queremos tener que explicar los débitos y créditos a los lectores normales en los estados financieros. Así que vamos a convertir los débitos y créditos a un formato de más y menos, y luego vamos a hacer que estas dos columnas sean los subtotales. Eso significa que estos totales en la columna exterior, entonces van a ser el efectivo neto proporcionado o utilizado en las actividades operativas, el efectivo neto proporcionado o utilizado en la inversión, y el efectivo neto proporcionado o utilizado en el financiamiento. Si los sumamos o los restraemos, independientemente de la dirección que tomen en términos de flujo de caja, entonces vamos a obtener el aumento o disminución neta de efectivo en efectivo. Aumento o disminución neta de efectivo, esos van a ser estos tres elementos aquí. Esto es realmente lo que estamos buscando en el estado de flujos de efectivo, porque esta es la actividad. Esto es lo que sucedió. Estamos buscando ese cambio en efectivo. El dinero en efectivo ha cambiado. ¿Cómo cambió? Bueno, aquí está la historia de cómo cambió, en términos de estas historias resumidas, operando, invirtiendo en financiamiento, y luego aquí están los detalles más en términos de esas tres categorías de lo que sucedió, lo que está pasando con este cambio. Pero no queremos limitarnos a informar de este cambio de caja, porque si lo hiciéramos, los lectores del estado financiero tendrían que hacer algunos cálculos para atar todo. Tendrían que restar el efectivo del balance general comparativo del primer período al siguiente período para ver cuál es el cambio, para asegurarse de que este número se relacione con él. Y nos gustaría tener algo en la parte inferior del estado de flujo de efectivo que los lectores puedan vincular fácilmente y decir, está bien, veo cómo se relacionan estos dos estados. Entonces, lo que haremos es tomar este cambio, y agregarle el saldo de efectivo al final del período anterior. Así que vamos a decir, aquí está la diferencia, esto es lo que cambió, esto es lo que era el efectivo al comienzo del período de tiempo, que es el mismo que al final del último período de tiempo. Y luego eso nos dará flujo de caja al final del período. Entonces, este flujo de caja, es lo que se vinculará al balance. Por lo tanto, coincidirá con lo que está en el balance. Así que, de nuevo, esto es realmente lo que estamos buscando. Estamos buscando el cambio, la actividad, lo que está pasando, pero queremos vincularlo al número final del balance. Así que la gente tiene un control muy fácil. Pueden ir directamente a este número final y decir, está bien, sí, eso coincide con el balance. Parece que todo esto se atadura. Veo dónde encaja esto. Si pensamos en esto en relación con nuestra hoja de trabajo, que teníamos básicamente dos períodos de tiempo, un balance comparativo aquí, un período actual, un período anterior, entonces podríamos ver que toda esta actividad aquí abajo coincide con nuestra actividad arriba. Recuerde, tenemos la información del período actual, el período anterior, la diferencia. Realmente estamos buscando esa diferencia porque eso muestra la actividad que va a estar aquí. Pero luego lo vamos a vincular a nuestro efectivo al final del período de tiempo, porque eso es lo que se informará, en el balance general. Así que nos adentraremos más en esta hoja de trabajo a medida que avancemos, realmente vamos a trabajar con esta columna de diferencias para ayudarnos a determinar cuáles serán los flujos de efectivo de las actividades operativas, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento.